Amiga, se supone que la camisa es verde, pero pues no se ve verde. ¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. Amiga, si me escuchan hablar medio raro es porque me perforé. ¡Ay! Muy perris. Y me perforé acá también. Nada más que yo no soy MP3, amiga. Yo no lo grabo porque pues no me parece necesario grabar eso, amiga. De que ¡Ay! Me perforo porque pues yo soy una persona madura. Yo sí pasé por todas mis etapas como debía haberlas pasado y por ende pues no grabé, amiga, perforándome. Pues sí, amiga, como es de costumbre ya comenzamos a tirarle odio a MP3, amiga. Como ya viste allá abajito en el título, el día de hoy vamos a estar reaccionando a MP3 y su maquillaje para la noche mexicana o para fiesta mexicana. Algo así, amiga, su maquillaje pedorro que año tras año viene haciendo la misma basura. Ok, comenzamos. Me veo muy guapa, la verdad, amiga. Se supone que es verde, les decía. Mira, sí es verde. Ok, vengo muy patriótica, amiga, muy perra. Mañana van a tener tutorial de maquillaje para fiesta mexicana. Mañana van a tener el sencillo y para pasado mañana van a tener el perrón, amiga. Ya saben que me aviento uno sencillo para que todo el mundo lo haga y uno perrísimo, amiga. Sí, sí voy a hacer looks de maquillaje para fiesta mexicana. Nada más que mañana, amiga. Espérense. Ahorita, amiga, venimos a reaccionar a MP3, a tirarle hate, amiga, para no perder la costumbre, amiga. Aparte, vengo más culebrosa que nunca, amiga, amiga. Yo creo que sí vengo más culebrosa, amiga, porque la S la pronuncio un poco diferente. Bueno, pues comenzamos. Muy perris. Sí, igual que siempre, amiga, Aimee. Hola, ¿qué tal mis queridos Aimee Lovers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Aimee P3. Aquí tenemos nuestro tradicional... Amiga, tienes que decir yo soy Mari. Tienes que decirlo, amiga, si no, no, no me siento a gusto, amiga. Ay, amiga. ...del mes patrio, ya estamos en septiembre. Agárrense porque ahí vienen los temblores. Así que, bueno, el día de hoy vamos a hacer... Como que en su mente, amiga, ella hace... Agárrense porque ahí vienen los temblores. O sea, como que en su mente hay un recorte imaginario, amiga. Ahí hay un... Como que cortó y ya vuelve otra vez en papel y ya retoma su guión, amiga. Su video. Pero pues hace falta ese corte ahí, Aimee. Yo creo que por huevona, ¿verdad? Por huevona no lo hace, pero sí hace falta ese corte ahí. Solamente en su mente suena gracioso, amiga. Y más cuando hace esto de que... Su acento norteño, amiga. Otro maquillaje. Espero me salga. Pues bueno, así que... Sí, hacen falta los cortes ahí. Voy a utilizar esta paleta que de aquí. Pausa. Sí, hacen falta... Espero me salga. Y voy... Amiga, sí hacen falta cortes, amiga. Que no te guane. Que no te gane la huevonada, amiga. Que no te gane la flojera. Por favor, haz cortes. Y vas a empezar a ver que la gente lo nota, amiga. La gente nota estos cortes. Esto que le metes a la edición y todo. Lo hace un poquito más gracioso. O en tu caso no más gracioso, pero lo hace un poco menos crinchoso, amiga. Que es de puros glitters. ¿Por qué vamos a usar un glitter? Siempre con sus paletas, amiga. Urban 14. ¿O cómo? No, Urban, güey. Yo siempre tengo con Urban. Siempre sus paletas Naked 14, güey. Naked 18. Por ahí dijeron que ya consiguió la Naked 32, amiga. Ay, amiga, además extrañaba estar aquí haciendo desvergue, güey. Por cierto, mi teléfono se ve diferente, amiga, porque la cambié de maceta y de tierra y de todo. Y pues se está expandiendo, amiga. Entonces se ve más chiquita a como se veía antes, pero en realidad cuelga más ahora, ¿ok? Para las personas que se interesan por mis plantas. La paleta de Harry Potter, que es así como un librito y trae muchos colores. Bien vencida está esa paleta, amiga. Tiene unos cinco años con ella. Ha de oler como a ella. Como le ha de oler el cabello, huele esa paleta. Lo que es iluminador, que ya se me está acabando. Y agarro también el blush de aquí abajo, ¿ok? Es así. Y pues bueno, vamos a darle. Bueno, ya me puse aquí esta cosita. Voy a tomar como siempre mi corrector para ponerme en el párpado. Pausa. La verdad, me veo más espectacular. Yo con este look churpio, amiga, con este look chusco. Que ahí me ve tres esforzándose dos, tres horas haciéndose un maquillaje. Sorry, si ando una mosca valiendo verga, amiga. No siempre puedo sacar todas las moscas, la verdad. Y lo vamos a resuminar con una esponjita. Voy a tomar un color rojo. Y lo voy a poner en la parte de arriba, como si fuera un delineado. Se ve más bonita su piel, amiga. En esta parte de aquí. Cambio de cámara. Difuminar un poquito. Es mal amante en la fama. No va a quererme de verdad. Ahí está. Voy a poner otro poquito más. Lo mismo, amiga, de otros años. Voy ahora a limpiar un poquito la zona con mi corrector. Solo un poquito. Corrector. Qué perra. Muy pedagoga. Pausa. Muy de la real, academiosa, realosa, academiosa, españolosa. Amiga, me encanta inventar palabras así, amiga. Muy patriosa. Muy, muy gritosa. Muy 15 de septiembre. Amiga, me encanta hacer eso. Me encanta. Qué bueno que regrese, la verdad. No les voy a explicar por qué no había estado aquí. Porque lo de siempre, amiga, problemillas y unos pedillos así, amiga. Y, pues, no sé, algunos pedillos mentales que yo traía conmigo mismo, amiga. Que nunca voy a dejar de tener a la verga, yo creo. Pero no hay pedo, amiga. Yo creo que no voy a decir que me van a tener ahora aquí bien activo y la verga. Porque siempre digo eso, amiga. Pasa algo y ya ni me tienen aquí. Y quedo como pendejo, amiga. No les cumplo. Entonces no voy a decir. Nada más voy a venir a trabajar aquí. Y esperemos que ahora sí dure bastante tiempo aquí con ustedes. Y también de aquí de la parte de aquí de la cejita. Oye, este maquillaje se pa... Pausa. Iba a decir, este maquillaje se parece al que hizo el año pasado, amiga. Pero qué pedo que se... O sea, ya se había hecho su transición en rojo. Y arriba, o sea, abajo de la ceja se puso corrector, güey. Qué perra. Yo no me sé esa técnica, güey. También urge actualizar, mi amiga, un masterclass con Aimee P3 para entender esas nuevas técnicas, amiga, 2023. Con mi esponjita. Voy a darle un toquecito de verde en la parte donde pusimos ahorita el corrector. Voy a limpiar mi conchita. Muy perra. Esto es solo para cubrir un poquito... Uy, se pareció un vergadal del año pasado, ¿no? El glitter que se le va a poner, bueno, para que abajo no quede, porque luego le pongo corrector y le pongo el glitter y el glitter se ve manchado del corrector. No sé si me explico. Se ve como el color de fondo. Para que el color de fondo se vea verde. Amiga, desde el primer video que reaccioné a Aimee P3, que es maquillador profesional reacciona a Aimee P3, te lo dije, amiga. No se pega el glitter con corrector, no se pega, amiga, porque va a asomarse el fondo que tiene el color. Se va a ver naranja, amiga, y hasta ahorita, amiga, lo descubrió sola, por no prestarme atención. Tiene dos años ese video, amiga, y hasta ahorita, amiga, dos años después descubrió que si se pone glitter arriba del corrector, se va a asomar el color del corrector. Ay, amiga, muy perra, muy inteligentosa. Muy bien. Y el blanco, ¿dónde está? Y ahora sí voy a tomar esta otra paleta. Falta el blanco. Me dio más patriota yo, amiga, y no hice nada. Y el glitter de color verde, que está acá, verde oscuro. Tenemos dos verdes. Tenemos este de acá, y este de acá, que es un poquito más claro. Verde oscuro. Y lo vamos a poner, obviamente, en lo verde que pintamos. ¿A poco? Muy perra. Y creo que se me hace más fácil ponerlo a toquecitos. Pues para eso está diseñada esa paleta, amiga, para agarrarla con el dedo y colocarla a toques y ya. O algo así. A MP3 está descubriendo todo lo que le recomendamos y aconsejamos hace dos años. Hasta hoy, amiga. Ven nomás. El exceso. Ajá. ¿Por qué se pasó la brocha así? Y ahora, el blanco, igual lo vamos a hacer. Voy a tomar una sombra que tengo acá, que es... Según ella, amiga. Pausa. Según ella, haciendo cosas diferentes, variándole para que no digan que hizo lo mismo que otros años, amiga. Pero es lo mismo. Es lo mismo, la verdad. La verdad es lo mismo, amiga. Además de que sigue haciendo lo mismo. Sigue maquillándose con las patas. O sea, fuera para que después de tanta práctica ya tuviera diferencia, ¿no? Que se le notara de verdad su automaquillaje ya diferente como Charlotte. Pues no, amiga. Ella sigue igual. Y yo creo que va a seguir igual, amiga, siempre. Y qué bueno. Qué bueno que siga igual para seguir teniendo trabajo. Larga vida la reina, güey. Y nos lo vamos a poner en el lagrimal. Como en esta parte de aquí. Ahorita vi un TikTok. Pausa otra vez, amiga. Ahorita en mi team lisiadas pusieron ahí el TikTok de... Si no me quieres, ni modo. Y sale este maquillaje de MP3, amiga. Me pude dar cuenta lo más evidente en los maquillajes de MP3, amiga. La simetría está muerta, sinceramente. Ahora veo por qué en especial, en particular, este look está más muerta. La simetría, amiga. Pues porque se hizo primero un párpado y luego el otro. Entonces, eso tiene mucho que ver. Si no eres muy buena en el maquillaje, yo te recomiendo que hagas todo lo que le hagas a un párpado, se lo hagas al otro después de terminar el primero, amiga. Porque si no, la simetría, amiga, muerta. Y arriba igual le voy a poner más glitter. Desde acá arriba. Toda la puntita, así. Abarcando un poquito del color verde y un poquito del color rojo. ¿Por qué hace esto, güey? No entiendo por qué hace esto. Será de adrede. O sea, me refiero a que quede así de culero de adrede para generar morbo. Porque sus vistas, amiga, están muertas. Pausa. Me gustaría mencionar. Me están pide y pide MP3 desde hace mucho otra vez, amiga, de que reaccione a todos sus videos porque está bien activa la mujer. Si se dan cuenta, al último, amiga, los últimos meses, el canal de Aimee está muerto. Ya recurre mejor a títulos escandalosos de que... A ver, espérame tantito, amiga, para no inventarle. Es que no le pongo casi atención. Espérame tantito. Sé que se burlarán más con esto que diré. Güey, ese es una pinche transmisión. Oh, un pinche video larguísimo a la verga, güey. Habla un ratitito. Que si quieren video reacción a ese video, que me da hueva, la verdad. Pueden dejar ahí abajito en los comentarios. Sí, pues si quieren que reaccione a ese video. Porque la verdad no lo he visto. Y qué hueva, amiga, qué hueva. Ya nada más estaba recurriendo a estos... ¿Cómo se dice? A estos títulos escandalosos. Voy a colaborar con la Guayte Chican. Güey, ya su canal está tan muerto. Ya nadie se interesa ni siquiera por morbo en ella, güey. Que ya pone esos títulos. Y últimamente, amiga, pone esos títulos. Y tampoco se interesa a la gente en ella, amiga. Porque saben que sus videos normales son aburridos. Y ahora que abusó del clickbait, también son aburridos. Entonces, aunque ponga esos títulos escandalosos, ya la gente ya no la ve. ¿Por qué niego fotos? Hace dos días, seis mil vistas, amiga. Seis mil vistas. Ya ni sus títulos escandalosos llaman la atención. Su canal está más muerto que nunca, amiga. Más muerta que su cangurera, amiga. Que su dignidad. Pero bueno. Que no me pigmenta muy bien el blanco. Pero le iré en ese saco. Igual ahorita aquí le voy a poner un poquito de... Sí, lo va a hacer de adrede, güey. De adrede de que le quede culero el maquillaje, la neta. Para que al menos la vean tantito. Y también le voy a poner de la paleta de glitters. Aquí tenemos uno blanco. Vean que este es nuevo, no lo hubiéramos usado. Y vamos a hacer igual el otro ojo. Y voy a hacer todo el demás rostro. Ya saben, base, blush, iluminador. Iluminador. Ve nomás. Aprendí mis errores. Primero hice el verde. Pero le dije, no lo pinté hasta acá. Y después pinté con el blanco. Aquí y ya. Aprendí de mis errores, dice. No creo. No creo, la verdad. Además de que ahora entiendo. Ahí lo dijo ella ya. Ahora entiendo por qué está tan muerta la simetría en este maquillaje. Porque pues dice que acá le salió mejor que acá. Le salió grandísimo, amiga. Está actualizada con la técnica de Ardilla Alfonso, amiga. Como que tomó, amiga, un curso con Ardilla Alfonso. Con el pinche puñal a la verga este. Arreaga Alonso, güey. Me vale verga. Me la pela la verga. Entonces tomó un curso de su técnica, güey. De que la simetría muerta. Un ojote gigante y un ojito chiquito. Muy perra, amiga. Muy a lo Arreaga Alonso. La verdad. Felicidades para Aimé, Petra. Es muy actualizada en técnicas. Encima le puse el glitter. Por la cara habíamos puesto el glitter. Todo, todo, todo hasta acá. Entonces no se veía tan, tan blanco. Creo que este ya quedó un poquito mejor. Para los que luego me preguntan. Utilizo esta base de Bisú. Y utilizo este polvo traslúcido o polvo de arroz. Y listo. Ya está ahí nuestro maquillaje. Porque ponen esos efectos pedorros, amiga. De pacotilla de cuatro pesos. Nomás causa como que ansiedad, güey. Porque estorba al querer verla a ella. Perdón, para seguir tijereándola, güey. Entonces, ¿quién quiere otra idea de emojis de maquillaje? Creo que este quedó mejor que este de acá. Aprendimos que hay que dejarle un pequeño espacio para poner el blanco. Y ya después ponemos el glitter encima del verde. Y luego, bueno, primero el blanco. Sí le quedó más bonito el segundo, la verdad. ¿Para qué lo guanega? Para que no se mezcle tanto. Porque aquí sí se mezcló un poquito. Y no se ve tanto el blanco. Está bien culero, güey. Ahí está. Obviamente tú lo puedes complementar con pestañas. Yo aquí ya no tenía pestañas. Porque no te la sabes poner, amiga. Y ahí está. Pero siento que quedó bastante bien. No sé ustedes. Esta es otra idea para maquillaje. Para fiestas patrias. ¿Otra idea? Ya tiene una este año. Si les haya gustado. Si quieren alguna otra idea, por favor, déjenmelo aquí abajo. Sí, por favor. Y nosotros lo vamos a estar haciendo. No olvides suscribirte, comentar, compartir este video. También si quieres ser miembro del canal, pues aquí abajito en la parte donde dice unirte. Muy perra. Y te sirven los beneficios que tienen a los... Muy miembrosa. ...cuando hacemos transmisiones en vivo. Recuerden que todos... Muy transmisionosa de en vivosa. Como que ya lo hace todo sin ganas. Ahí me voy ya resignada, triste, sin ganas. Se le ve como que ya resignación en su cara de que... Bye. O sea, por compromiso, amiga. Ya nada más para seguir inflando la cangurera. Para poder seguir inflando la cangurera. No sé, amiga. Déjame... Pinche moscón de panteón, amiga. No sé, amiga. Déjame saber en los comentarios tu parecer. Si te gustó este video, comenta, comparte, suscríbete. Y todo ese show que se dice tú ya sabes qué hacer, amiga. Allá abajito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Ok. Si te gustó mi look patriótico, amiga, déjamelo saber también en los comentarios. Coméntame allá abajo. Un hashtag que diga que 15 de septiembrosa. Ay, amiga. O puedes ponerle también que independosa o que independencia esosa. Ay, amiga. Me encanta hacer eso, amiga. Hasta luego. Hasta luego.